Hay que tener en cuenta lo siguiente, Miguel, y lo venimos repasando. Banfield, Belgrano, Racing, los últimos en caer. Arsenal y Chacarita en su momento estaban en primera cuando también perdieron en esta Copa Argentina. Vélez. Bueno, son muchos los que se encuentran con un golpe inesperado en esta Copa. Las chances, no hubo goles, y nos vamos a los penales. Pablo ubicó con la arenga, y aquí Castillejos y el acierto. En este duelo entre San Martín, San Juan y Brown de Adrué, recordemos, partió jugador Morón. Olivares y el acierto también del número 17 de la visita. Va, en cancha neutral, pero un conjunto de la B nacional que enfrenta al de primera. Mosca, Stegman también con el acierto. Ardente, a ver, el número 1 del santo sanjuanino bien. Es un histórico de San Martín y de San Juan. Garate. Y el 7. Acierta su remate. Igualaba 3 a 3 la serie. Graal. Pegado al pal. Buen remate del 26. Ruiz Sosa y Ardente. Ardente. Salvando su arco. Bamañín. Buena chance, pero aparece abajo respondiendo Ríos. Bien por los arqueros. Ortiz. Buena definición. Bravo. A ver. El número 23 de San Martín. Afu. Afu. Lamas patea para quedarse con el partido. El acierto final del encuentro. Ayer Morón. Brown de Adrogué. Ganó 5 a 4 en los penales. Y avanza 16 avos de final de la Copa Argentina. Otra sorpresa más. En este certamen otro equipo de primera división que ya no está.